Hola amigos, ¿qué tal? El conductor Cristian Rivero cuadró a Gisela Valcarce en vivo en la Teletón y les recordó que cuando trabajaban juntos siempre les robó cámara. Tras esto, el conductor Rodrigo González, peluchín, no perdió la oportunidad para soltar sus críticas. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Rodrigo González no puede evitar mofarse del incómodo momento que pasó Gisela Valcarce durante la Teletón destinada para los más afectados por el coronavirus. Y es que su compañero Cristian Rivero le recordó cómo le robaba protagonismo cuando trabajaban juntos. Todo empezó cuando la rubia presentadora le dio el pase para que mandara el número para donar, pero Cristian no lo tenía. Dijo mandándole tremenda indirecta. Se armó de valor, Cristian Rivero le dijo a Gisela lo que toda la vida se cayó. Se burló peluchín en sus historias de Instagram. Siguiendo con la broma, la conductora aseguró que ha cambiado con la cuarentena. Confesó Cristian Rivero. Rodrigo González comentó el momento y aseguró que la ceñito no sabía cómo barajearla y le comenzó a pasar la franela para que se detenga. Y es que Gisela le recordó los momentos maravillosos que pasaron cuando compartían programa. Concluyó. Peluchín aprovechó esa última respuesta para decir que perdió su oportunidad de trabajo y también para mandarle un misil a Edel Pozo. Gisela no necesita presentadores. ¿Para qué? Edel conduce todos los programas de su productora. Indicó. Cuando pensábamos que la fiesta iba a continuar en paz, sale este par. Sin embargo, no cabe duda que Rivero no perdonó a Gisela y le dijo de todo. La Teletón 2020, por un Perú sin hambre, que buscaba obtener recursos económicos para las familias que resultaron más afectadas por el coronavirus, recaudó más de 650.000 soles, aunque todavía la gente podrá continuar realizando aportes hasta el día 28 de junio. Gisela Valcarcel, Julián Sushi y Cristian Rivero fueron los encargados de anunciar que esta Teletón recaudó exactamente 650.013 soles. De esta forma, el pueblo peruano mostró su solidaridad con los que menos tienen, pese a la crisis económica que ha afectado a miles de familias peruanas. ¿Qué te pareció este reencuentro? ¿Te esperabas esta respuesta por parte de Cristian Rivero? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.